Bueno, pues Luladas nace hace unos tres meses con la idea de que todo lo que tenemos en casa que no sirve o que ya no le damos una utilidad, le saquemos provecho. Entonces la idea es que la gente me trae las cosas que ya no le sirven en casa, lo dejan en depósito, le ponemos un precio y una vez vendido, aquí no se compra nada por adelantado, pues lo que hacemos es ir al 50%, pues por ejemplo de una mesa que vale 200 euros, por ejemplo, o 50, pues la mitad para el propietario y la mitad para Luladas. Tengo no solamente segunda mano, sino también cosas de liquidación, por ejemplo lencería de una corsetería que ha cerrado, pues me han traído las cosas que no se han vendido, zapatos de bebé, de niño, que han cerrado, que han pasado la temporada, me han traído el material que no se ha vendido a precios pues a menos de la mitad de lo que valen en la tienda, zapatos de señora, luego también tengo por ejemplo ropa de, es de segunda mano pero de una puesta, porque es de una televisión que cuando ya se le han puesto los presentadores, pues es lo que ya no se vuelven a poner, pues a muchísimo menos de lo que se puede costar en una tienda, buenas marcas y buena calidad.